La foto. Los agueros centrales capitanes. Y ya todo dispuesto para que en todo el país se pueda vivir este gran partido que tenemos por la fecha 15. La deja aumente para que saque unión. San Lorenzo no más. San Lorenzo moverá desde la mitad del terreno. Estracualursi con el Pibelan Ruiz. El Loco Migliore ultimando detalles detrás el público de Unión. Mitimiti, como dicen en el barrio detrás de Perafán. Los de San Lorenzo y algunos del Tatengue. Ruiz con Estracualursi, señoras y señores. Este partido fundamental para la vida de estos clubes. Estos equipos en primera división en su lucha por no descender a la B nacional. Ya están jugando en la fecha 15, en instantes no más. En la pantalla de fútbol para todos. Ahora parece que sí. Rueda el cuero vestido de locura. Comienza la emoción. Ya juegan Unión y San Lorenzo. En el torneo inicial y papelón la Copa de Vida Capitana. Fecha 15. En la pantalla de fútbol para todos. Para todo el país sin restricciones. Correa. Estracualursi. La baja para Ruiz. El que sale a buscar esa pelota es Bruno Bianchi. Chapelo. El flaco alto Chapelo. Hay que agarrarlo. Montero. Perdía frente a Ruiz. Lo tomaba Montero. En la primera infracción que favorece a Unión. Un metro 96 Chapelo, Fernando. Muy bien. Famoso flaco Longilini. Sale Pérez. Dejaba Andes para Bianchi. Sobre el final Pompido se decidió por la presencia de Franzoya en ataque. Relegando a Jara. Saca dos hombres de área. Pone uno por afuera y otro por adentro. Franzoya yendo por el extremo. Y el pibe Chapelo adelante. Ahí va Franzoya que toca para Donner. Vino el pelotazo para Pérez. Pérez otra vez para Donner. Donner que mete pelota al área para Chiappelo. Bufarini. El que pifiaba por atrás. El que llegaba para buscar esa pelota. El pibe Manuel Moreno. La saque de costado para Unión. No. Para San Lorenzo. Sorprendió en la primera. Sorprendió con un centro de tres cuartos de cancha. Pero bien ejecutado. Con una buena comba. Que complicaba la defensa de los zagueros. Atención que va buscando la pelota Donner por el medio. Tiro libre para San Lorenzo. Alvarado. Jugando por aquel costado para Prósperi. Le tira Gonzalo. Alex Argentino que ganó 2 a 1 frente estudiante. La toca para Ruiz. Le va pidiendo por aquel costado rápidamente. Por aquí viene Stracoalur. Sí, venía. Buscando Kalinsky. Habrá pelota que favorece a San Lorenzo. Se enoja Correa porque Alan Ruiz recibió absolutamente libre. A las espaldas de los mediocampistas. Nadie lo marcó. No fue clara la apuesta sobre el delantero que tenía a pocos metros de él. Kalinsky. Bufarini. La pide Mercier. Aquí va el pich. Va a probar Mercier. El arco. Gol. Que miraba era Perafán. Y los gestos de atención del arquero Tatengue para sus compañeros. Y Correa que grita y ordena. Porque otra vez aparece Mercier. Libre. Sin que lo presionen. Ejecutó mal. Pero dos pelotas que recibieron. Primero Alan Ruiz. Y después Mercier a las espaldas de los mediocampistas. Y sin que los defensores achiquen a las espaldas de ellos. Ya se paró Pisi, Diego. Sí, la primera indicación fue para Bordagaray. Que esté atento a la subida de Pérez. Franzoya. La van a dejar para Doné. Sigue Franzoya. Ahí la tiene Andrés. Jugando por el medio. Rápido para Montero. Montero para Franzoya. Está esperando Chapelo. También espera Moreno. A las manos de Migliore. Quiere salir jugando rápido San Lorenzo. Va por la réplica con Bufarini. La tiene Julio. Espera Kalinsky. Se muestra Ruiz. Arriba ya está Stracualurzi. Ruiz. Prosperi. Bufarini. Presiona Maidana. Gana Maidana. Va a trabar con Kalinsky. Roba Kalinsky. Roba Maidana. Es para San Lorenzo. Y Pumpido, ¿qué dice, Lorenzo? Por ahora, nada. Está sentado el técnico que confió en Franzoya. Uno de los jugadores que puso cuando Pumpido debutó aquí en la sexta fecha. ¡Haneman! 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 Ahí va Walter que la pone para Bordagaray. Abrazaque desde el arco para Martín Perafani para Unión. El gesto de Bordagaray lo recibe de este señor. O sea, se ve el gesto por las palabras de Pizzi. Claro, que esté atento antes para que pique, para que llegue a esa pelota. Da la sensación, Marcelo, de una arenga permanente como necesidad por parte de Pizzi. Tanto en este partido, en los primeros minutos, como en otros, ¿no? Sí, sí. Viviéndolo con intensidad, tratando de que su equipo vaya a presionar constantemente. De que busque la presión a la salida del rival. Ruiz, Bufarini, de primera para Prósperi, baja Maidana. Sale Maidana, y va Mauro. Aparece Prósperi. Bufarini que no. Ganando estaba por el medio Nico Bruna. Le quiere esa pelota al varado. Saca Chepelo. Y es para San Lorenzo. Pretendiendo que sus equipos tengan intensidad y plantarlos con la última línea cerca de la mitad de cancha para ir a aturar allá adelante al rival, a recuperarla en campo contrario. Buscaba Maidana. Donetio no podía. Intentaba Montero. Hay infracción sobre Ruiz. Estiro libre para San Lorenzo. En estos primeros minutos del partido, llegando a los cinco primeros. Acomoda Ruiz para darle. Dudosa la falta. Lo desestabilizó de arriba. Por la espalda. Y eso es lo que cobró Lunati. Ahí está el gesto de Ruiz. Esperando Bufarini. Se mueve Kahneman. Espera Kahneman. Vino al centro. El pelotazo. Valía. Claro que valía, señoras y señores. Es tiro de esquina desde la derecha. Que favorece a San Lorenzo. Le iba a buscar Enzo. Muy buena ejecución de Ruiz. La pelota cayó poquito más allá del punto del penal. Complicado para los defensores que cerraban. Y complicado para el arquero. Que además se quedó bajo los tres palos. Ataca Nico Bianchi. Y defiende Bruno Bianchi. Y ataca San Lorenzo. Se defiende Unión. Espera Estracualurzi. También está el varado. Vino al centro. Va Bianchi. Sacaba. Atento Pérez. Complementaba. Bien parado por el medio de Manuel Moreno. Pelota larga para Estracualurzi. Atención. El rebote. Le queda a Bruna. No quiere complicaciones. Anticipa Mercier. Había infracción en ataque. Tiro libre para Unión. Pérez. Ahí la tarde en Santa Fe. Señoras y señores. Ya se encendieron los focos de artificio. Sí, señor. Baidana. Chiapelo. El que va a buscar es Moreno. Moreno. Buenas fintas de Moreno para Chiapelo. Atención que espera Montero. Va buscando por aquel costado. Sin embargo. Se le terminó la cancha. Franzoya. Abraza que desde el arco para San Lorenzo. Crece el aliento del público local. Un par de movimientos interesantes de este chico de Manuel Moreno. Que terminó ganando la pulseada por sobre Alemán. Y por sobre cualquier otro intento que haya puesto en este torneo Pompío. El pibe. Que ya tuvo una ocasión en el arranque del partido. Yendo a buscar un centro en donde cerraba Bufarini. Y ahora en esta acción individual. Bordacaray. Ahí está Fabián. Buena maniobra entre dos. Gran jugada abriendo para Bufarini. La pide desesperado. Ruiz venía también para Estralual Ursi. Y para San Lorenzo. Buscando variantes Pompío. Marcelo. Lo ubica Moreno. Es el segundo partido que juega el paraneense como titular. Prósperi en el ingreso. Se mueve Ruiz en el área. Viene para Alan. En la marca Correa. Ruiz que no. Bruna que sí. No hay infracción. Le queda Correa. Gana Mercier. Otra vez Correa que le pifia. Uy. Y casi le pega a Bruna. Sí. Casi le pega en la cabeza. Alvarado. Mercier. Ahí va el Pichi que la pone para Estralual Ursi. Es buena para Ruiz. Cubra Ruiz. Abre bien para Kahneman. Se viene San Lorenzo. Se defiende en bloque Unión. Mercier. Kalinsky. Abre para Prósperi. Se acerca Estralual Ursi para encontrarse. Con el parón. Bufarini. Muy buena para Kalinsky. Lo tocan. Penal. 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 Penal para San Lorenzo. Lo tocan a Enzo Kalinsky. Es penal para San Lorenzo. Estaba cerca Lunati. Primerea San Lorenzo. Se viene el penal para el Cuervo. Así lo festeja. La marecha para Montero. Inocente infracción. Si lo toca. A ver si lo toca. Desde aquí da toda la sensación de que lo toca. Pero vamos a ver la acción. La proyección de Kalinsky. Parecería que lo cruza arriba. Me parecería que lo cruza arriba Montero en una acción de imprudencia del mediocampista. Que se lo lleva puesto a Kalinsky. Que fue y apareció por sorpresa. Un mediocampista defensivo. En todo el movimiento del mediocampo apareció a buscar el pase al vacío. Señoras y señores. Se prepara Estracualurzi. Las advertencias de Lunati para Perafán. Mano a mano. Cara a cara. Poquito más atrás le pide Correa que debe ir la pelota. A Pablo Lunati. Por eso se acerca el goleador Estracualurzi. Pisi camina. En la línea de Kal. Sobre ella. Puede ponerse arriba San Lorenzo en este partido fundamental para ambos. Toma carrera Estracualurzi. Señoras y señores. Lo busca el santo de Boedo. Va Estracualurzi. ¡Gol! 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 ¡Gol de San Lorenzo! ¡Gol de San Lorenzo! ¡Denis Estracualurzi! Estracua de tiro penal. Se quedó parado Perafán casi la toca con el pie izquierdo. Fue del flaco alto. Es 1 a 0 para San Lorenzo. Correa está protestando. Airadamente. El festejo de Estracualurzi. Sí, sí, sí. Se va con todo. Bueno, hay... Hay invasión. Se puso muy caliente el partido con el festejo de Estracualurzi. Correa se lo fue a recriminar. Vemos la reiteración donde la pierna izquierda de Perafán estuvo a punto de... De detenerlo. A ver qué hace Estracualurzi. Identificado con los colores... El fanático de Colón. De Colón, claro. Alguna seña hizo entre las piernas. El tatuaje de la pierna. Sí, el tatuaje de la pierna. Tarjeta amarilla para Estracualurzi. Que viene de convertir de penal ante Old Boys. Y este es el quinto tanto en este torneo con la camiseta de San Lorenzo. Fue el tercer penal que le pitaron en contra a Unión en el campeonato. Bueno, finalmente amarilla para Estracualurzi por ese gesto a la tribuna. Correa se lo quería comer. Es una imprudencia, cuanto menos, de Estracualurzi. Y una incitación a la violencia. Realizar este tipo de gestos. Pero además de mostrar el tatuaje, calienta el partido para lo que queda. Van 11 minutos, Marcelo. Es lo que dice Pumpido. Lo tiene que echar, dice el técnico. Muy bien, señoras y señores. Está ganando San Lorenzo con gol de Estracualurzi. Es penal. 1 a 0. Ojo, porque Pumpido lo aplaudió a Lunati. Ahí viene, ahí viene Pablo. Ahí viene Pablo. No es la primera vez, eh. Andate. Andate, Lucho. Afuera Pumpido. Pumpido dice a mí. Mira. A ellos, dice Pumpido. A vos no, a Correa, dice. A Correa. ¡Ah, no! ¡Decíles! ¡Estoy aplaudiendo a mis jugadores! ¡Decíles! ¿Vos no ves que estoy aplaudiendo a mis jugadores? ¡Y decíselo! Pumpido dice... ¡Le estoy diciendo vamos a mis jugadores! ¡Decíselo! El árbitro suplente que está aplaudiendo y arengando a sus jugadores. Respecto al gesto que marcaba Lorenzo. Sí, sí, sí. Y Lunati entiende que, por supuesto, fue un aplauso irónico para con el arbitraje. Ahí está. Ahí se lo está marcando Lunati, que lo aplaudió, le dice. Mirá. Pumpido insistía, eh. Estoy aplaudiendo a mis jugadores. A ver. Vamos a repasar. Uno va a decir una cosa, perdón, Marcelo, y el otro otra. Acá el que lo vio fue Lorenzo. ¿Vos lo alcanzaste a ver bien? Yo sí. Si tenés que jugarte por una, que fue irónico o no. No, me la juego. Aplaudí a Lunati. Está clarísimo. Perfecto. El tema es este. Está bien expulsado, Pumpido, por el gesto, por lo que hizo Stracolursi, también debió ser expulsado. Eso pedía el técnico también. Tal cual. Porque es una incitación a la violencia y te digo, recién comienza, 80 minutos más hay que jugar. Por eso, a los 11 minutos, mano, mano de Alan Ruiz. Tiro libre para Unión y a los 11 minutos el partido queda de esta manera, más allá del gol. Sí, sí, es un volcán. Con el que está ganando San Lorenzo. Exactamente. Señoras y señores, qué partido que tenemos. En la previa le contábamos. Usted lo vive en la pantalla de fútbol para todos. Es el torneo inicial. Le va a Perón. La Copa Evita, capitana. Está ganando San Lorenzo con gol de penalti. Dennis Stracolursi fue expulsado, Pumpido. Al técnico de Unión. Le va a pegar Donet. Busca el empate, Unión. Atención. Va Correa. Es saque desde el arco. Cuando vio a Banderín en alto, de todos modos, del primer asistente que es el señor Aumente, ¿no? Sí, Marcelo. Porque además, hasta la jugada del penal, que yo creo que hay una imprudencia de Montero, y se lo lleva puesto a Kalinsky, que se puede juzgar si lo cruzó o no lo cruzó. Pero ya Unión no lo protestaba. El gol estaba. Y a otra cuestión. Pero esa acción de Stracolursi, más lo que responde Pumpido, más las actitudes de Lunati, han terminado por poner este encuentro en menos de un cuarto. De juego, en menos de 15 minutos de juego, bueno, a toda temperatura. La busca de Morgno. Llega a meter ese pelotazo para Chapelo. Saca Bianchi. Bufarini, Quinoz. Y Maidana. Bianchi otra vez. Nico sacándolo por un costado de la gratuita. No quiere Lolas. Habrá lateral que corresponde a Unión. Ahí va a meter Maidana. El que está esperando es Franzoya en el área. También Chapelo. Venía anticipando Alvarado. Le queda a Chapelo. Pasea atrás para Donet. La pide desesperado. Pérez va a Pérez. La baja de cabeza. Ahí está Franzoya. Gol de Unión. Andrés Franzoya mete el 1 a 1. Lo iba a buscar. Todos le protestan también algo a Lunati. El partido como cuando empezamos. Igualado. Pero 1 a 1. Andrés Franzoya puso el empate. Tremenda distracción en el fondo de San Lorenzo. Como Chapelo en dos oportunidades. Puede controlar la pelota. Descargar. Se le fue por atrás. Pérez aborda Garay. La subida de Pérez. Que la bajó para que Franzoya defina. Y ponga las cosas 1 a 1. Todo está como era entonces. Y un partido muy caliente. Primero de Franzoya con esta camiseta. Ustedes no saben cómo se gritó en el banco. Con la bronca que le gritaron aquí en el banco Tatengue. 1 a 1 el partido. Había falta sobre Montero. Para tirar libre que corresponde a Unión. Señoras y señores. 16 minutos. Franzoya vuelve a jugar hoy después de una lesión en la reserva en la fecha número 11 contra los San Juaninos. Alejandro Pérez fue autor de las dos jugadas más claras que tuvo Unión con sus proyecciones. Primero en el centro de los primeros minutos. Se acaba bajándole la pelota a Franzoya. Ponía esa pelota Bruno Bianchil. Que se acaba era Bruna. Maidana, perdón. El saque de costado que corresponde a San Lorenzo. Por eso decía Diego Lave cuando Pizzi le pedía a Bordagaray. Cuidado con las proyecciones de Pérez. Bueno. La segunda. Termina en gol. Canemán se equivoca. Habrá saque de banda que corresponde a Unión. Lo ganaba San Lorenzo con gol. Estraco a Lorus y de penal discutido. Y además, polémico el gesto del delantero de San Lorenzo. Lo empató Franzoya. No vamos a hablar de su pasado, ¿no? La pelota de Bianchi. Kalinsky para Mercier. Sacaba Bianchi. Bruna. Donet. Franzoya. O en taco de Franzoya para Montero. Aparecía Canemán. Lo olvida Bianchi. Le queda Bruna. Nico que toca para Franzoya. Canemán. Otra vez para autor del empate. Ruiz. Rebota en Franzoya. Saca Canemán. El cielo de los champones. Pero cielo al fin. No puede correr a Bastraco a Lursi. Te imaginás cómo está la tribuna con Denis, ¿no? Canemán. Donet. Ahí va Matías. Pérez. Criterioso Pérez. Sin embargo, le queda Mercier. Borda Canay. Aquí está Mercier. Jugando para Bufarini. El que corre es Maidana. Atento, Perafán, detrás. Pelota al medio para Chapelo. Sale para buscar de cabeza al varado. Ponía a Prósperi con el taco. Vino para Bufarini. En la marca muy atento Maidana. No lo tomaba atención que vino para Prósperi. Corta la bocha para Denis. Bianchi. Moreno. Todos vuelven a empezar. Que aún no termina el juego. 18-10. 1-1. Corta Borda Canay. Infracción. Y va muy fuerte Moreno. Y por eso Fernando es amonestado. El segundo en Unión. Antes Montero. La segunda espática. La amarilla para Unión. Que tarde llegó y fue directo a la pierna de Borda Garay. Moreno. Demasiado imprudente. Mercier. Mercier. Estra Cualur. Sí. Atención que viene Borda Garay. Espera Ruiz. Esa pelota le va a quedar por el costado. A Pérez. Sal Alejandro. Decía Marcelo. Sí. Demasiado imprudente. Hasta pudo complicarlo a su equipo. Y lo podrían haber dejado con 10 en otro momento del partido. Fue directo a la pierna del adversario. Digo en otro momento del partido porque como está. A ver. Vamos a ver el gol de Unión. Por si había alguna duda de la posición de Franzoya. Está detrás de la línea de la pelota. No hay ninguna duda que Franzoya estaba habilitado cuando recibió y marcó el empate. Lo que protestaba la gente de San Lorenzo. Otro es el gol de Franzoya. Saqué de costado para Unión. Bueno, ¿quién está dando indicaciones ahora en el banco de suplentes de Unión luego de la expulsión de Pumpido? De pie su hijo, Juan Pablo. Y sentado el turco, Fernando Ali. Los dos con las indicaciones para el equipo. Bruna. Desde atrás Ruiz con infracción. Falta. Ah, sí. Infracciones. Tiro libre que corresponde a Unión. A buscarlo el Tatengue. Y por el otro lado Pisi. ¿Cómo está, Diego? Camina para un lado, para el otro. Más que nada quiere que el equipo esté tranquilo. Aquí la carga por la espalda sobre el jugador de Unión. Es que el gol, en lugar de calmarlo a San Lorenzo y de terminar de acomodarlo en el campo. Esa acción tumultuosa con los gestos de Estracualursi. Terminó por enardecerlo e incentivar más a Unión. Franzoya corre a Chiapelo esperando. El tiro de Donet. Ahí está Donet. Que saca para Kalincki. Recuperando a Bruna. Abriendo el juego por este costado para que vaya Moreno. Buena maniobra de Moreno. Intenta un segundo sombrero que ya no puede concretar frente a Portacaray. Le va a quedar la contra. San Lorenzo va a Estracualursi. Pérez y el rebote para Denis. Quedó algo largo. Por eso será de Martín Perafán. Va a esperar que se acomode. Unión en defensa. Y saldrá jugando con Bruno Félix Bianchi. Un homónimo del Bianchi. De San Lorenzo. También zaguero central. Morri no. Donet. Ahí va Matías. Persigue a Mercier. Sacaba Bruna abriendo el juego por aquí al costado. Para que la baje una vez más Montero. No puede Bainana. Sacaba Bufarini. Mercier que no. Si Bruna. Infracción. Es para San Lorenzo. Decías de Bruno Bianchi, Fernando. Es el segundo partido que juega. El anterior lo jugó como número cuatro de lateral. Pero bueno, no estaba en daño. No estaba Arizona en suspendido. Está haciendo un buen trabajo Chiapelo en unión. Pivoteando. En la jugada del gol. Descargó dos veces hacia atrás. Atención que va Pérez. Marca Alejandro. Borda Garay. Malo el pase para Estracualursi. Le saca Bianchi. Mercier. Otra vez para Alejandro Pérez. Estamos en Santa Fe. En la fecha 15 del torneo inicial. Eva Perón. La Copa Evita Capitana. En esta producción integral de fútbol para todos. Uno a uno el partido. Lo ganaba San Lorenzo. Con gol de penal de Estracualursi. Lo empató Franzoyga. Prósperi. Eva Gonzalo. La pide Ruiz. Prefiere con Bufarini. Bufarini para Prósperi. Centro. Pega la espalda de Correa. Hacer ese balón otra vez de Prósperi. De Montero. Juega para Maidana. Ahora sí es para San Lorenzo. Que volvió a adelantarse en el campo de juego después de algunos minutos. Después de entrar en la confusión. Que significó la parte posterior al gol de Estracualursi. Con la expulsión de Pumplido y todo el tumulto que se generó. Ahora trata de adelantarse nuevamente en el campo. Y de tomar la posesión de la pelota como lo había logrado hacer en los primeros 10 minutos de partido. Prósperi en el ingreso. Primer tiempo de Unión y San Lorenzo. Kalinsky. Se juegan mucho. Va Estracualursi. No puede correr. Le queda Bufarini. Sí, Maidana. Ha llegado más público de San Lorenzo en estos minutos. Ahí lo ve de fondo. Ruiz. Prósperi que intenta. En el área Estracualursi junto con Bufarini. Solito Mercier. Abre el juego hacia atrás para Bianchi. La tiene Nico. Se muestra Kahneman. Prefiere meterla para Bordagaray. En la marca está Pérez. Bordagaray de cabeza. Bianchi va a presionar Denis. A Denis. Presionó. Y lo obligó a eso. A Bianchi. Mercier. La gente de Unión pide todo. Sí, cada vez que la toca Estracualursi. Ruiz. Kalinsky. Estracualursi. Que no. Si Correa. Se anima el caudillo. Y va Correa. Acompaña por el medio de Chapelo. Se abre solito. Por la derecha. Franzoya. Cuatro de San Lorenzo defendiendo. Cuatro ahora porque se va sumando Moreno. Entre las pelotas para Franzoya Mercier. La gente es de pie para Braudillo Correa. Al Monteviriano. Fue a trabar una pelota. Llegó antes que Prósperi. Y casi genera una contra importante. Unión tiene mucho coraje. Está presionando o trata de presionar adelante. Intenta jugar por afuera con Moreno y con Maidana. Un poco más cerrado por este costado. Salvo las proyecciones de Pérez. Se cierra mucho por allí Montero para jugar. Franzoya. Pianchi. Aquí Bordacaray. Cuatro puntos tiene unión, ¿no? Sí, señor. Cuatro empates. San Lorenzo. Quince puntos con este dieciséis. Buen robo de Bruna. La lleva Nico. Se va mostrando Montero. Prefiere meterla para Franzoya. Mientras Montero va por el medio. También acompaña Chapelo. Sale Bianchi a buscarlo hasta este lado. Se viene Franzoya. El taco es para Moreno. Espera a Chapelo en el área. Volvió a levantar la mano. Ahí está Moreno. 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 Finta de Moreno. Abrió para Montero que está habilitado. Fausto. Uno. Centro para Chapelo. Sacaba Bianchi cuando se metía también para buscar esa pelota Migliore. Ahí queda Bufarini. Se viene San Lorenzo ahora. Stracoalurzi va a San Lorenzo y va con Kalinsky. A él le cometieron en el penal. Recuerda, ¿no? Bufarini que cambió por gol. Stracoalurzi. Aquí está Denny. La baja con el pecho para Ruiz. Preparan a punta. Ahí va Alan. Una de mama. Dos. Tocó para Denny. Cortaba Baidana. Sí, fue una de más nomás. Fue una de más. Cuando se la dio Stracoalurzi que le bajó bien la pelota, debió pegarle. Buen pase para Prósperi. Sin embargo, le pica mal esa bola. No llega el ex argentino. Será para Unión. A ver, la reiteración. Si lo toca o no. Montero jura que no. Hay invasión, ¿eh? Hay invasión y debió repetirse la acción. Invaden todos, ¿eh? De Unión y de San Lorenzo también. Si invadía el de Unión no me pasaba nada. Porque fue gol. Pero había uno de San Lorenzo también. Saque de costado para Unión. Uno a uno el encuentro. Y va buscando Moreno. Corresponde a San Lorenzo el saque. Tarro, tarro. Le piden a Pérez que juegue más abierto sobre la derecha. Es que fue la carta de... La carta más importante que ha tenido Unión en las proyecciones. Moreno apareció jugando un par de ocasiones por aquí, por el sector derecho. Pero es solamente por cómo había quedado la jugada, ¿no? Porque haya rotado ninguna posición. Alvarado lo va a buscar. Estraco a Lurzi en la media luna. La peina para Bordagaray. El que sacaba era Pérez. La vuelve a meter Kalinsky. Saca Pérez. Va a pelear Franzoya frente a Bianchi. Espira Marcier. Ganaba Franzoya. Chepilo. Recupera Kalinsky. Va Enzo. Alex Quilmes que levanta la cabeza. Quiere jugar con Bufarini. A ver Alex Berro. Saca Maidana. Lo suena bien Maidana, ¿eh? Sí, sí. Maidana se ha consolidado en ese sector. Hasta aquí Bufarini no ha trascendido por el sector derecho. Kalinsky hasta aquí lo más claro que ha tenido San Lorenzo. Más allá de la proyección de la jugada del penal. Y ahí va Enzo para Bufarini. Lo marca Maidana. Lo toma Bufarini. Estiro libre para Unión. Sé que le ha dado destino más seguro en la salida a San Lorenzo. Más criterio. Poquito de Alan Ruiz. No ha inquietado Bordagaray tampoco por su sector. San Lorenzo ha perdido lo que había logrado hasta el penal. Que era ser un poquito más. ¡Dale Pichi! Ahí está. Dale Pichi. A presionar urgente, ¿no? Sí, sí. Es lo que quiere Pichi. Lo que marcaba Marcelo hace un rato. Lo quiere bien adelante al equipo. Sí, sí. La defensa se paró cerca de su propia área para recuperar la pelota. Y esa no era la idea. Correa. Sale Cotto, capitán del Tatengue. Aquí detrás nada es Bianchi. La pone para Pérez. La saca Pérez. La pone para Montero. Nico Bianchi en San Lorenzo. Buscándolo a Alan Ruiz. Le queda Franzoya. Va para Chiapelo. Anticipa el balado. Roba Franzoya. Se levanta para Prosperi. No hay infracción. Que se levante el pie de Lunati. Le queda Bruna. Montero. Otra vez por este costado. Moreno esperando por el medio. Pasa por Pérez Pérez para Montero. Va a correr frente a la marca de Kahneman. Se viene Montero. Sigue Montero. Saca Kahneman. Es para Unión. Ahí está el autor de uno de los goles de la victoria de San Lorenzo. Kahneman. Franzoya. Saca Bianchi. Alan Ruiz. Quiere meter la contra para San Lorenzo. Kalinsky. Robaba Moreno. Moreno para Bruno. Bruno para Franzoya. De primera para Moreno. Moreno otra vez. El gol largo. El pase será saque desde el arco. Para San Lorenzo. Por las características de la cancha lo que tenés que estar atento es si hacen un saque de arco directo o si la van a jugar por abajo corto. Porque el saque de arco directo te obligan a cuando buscan al grandote a Chiapelo a tenerlo cerca del área porque ahí no hay posición adelantada. Y un saque de arco acá llega al área de enfrente. Entonces, ahora si la juegan cortito y vienen buscando. Roba a unión a través de Donela. Puso el rastrón para Franzoya. Corta la bocha. Le queda bien chisal. Y jugando Kahneman. Ahí sí tenés la necesidad de ir a presionar, de ir a adelantar tu última línea. Por eso hay que estar atentos hasta en la forma que va a sacar el contrario. Si quiere salir jugando o no. Mercier. Largo para Kahneman. La última indicación en el Banco de Unión fue para Bruna. Tené cuidado porque te hacen el 2-1. Así está el público, ¿no? De Unión de Santa Fe. Penal revesido. Recordamos un gesto de Estracual Ursi. Luego de convertir el penal. Exacto. Saquete costado por Unión, señoras y señores. Estamos en el primer tiempo en Santa Fe de la fecha 15 entre Unión y San Lorenzo. Lo ganaba el gaucho. Lo empató Unión a través de Franzoya. Se viene Pérez. Nico Bianchi. Y se adelanta a unos metros de esta forma. El conjunto de Pumpido, que recordamos también fue expulsado porque entendió el árbitro Pablo Lunati, que recibía un aplauso irónico por parte del entrenador Tatengue. Pérez. Saca Canemán. Montero para Franzoya. Kalinske que lo marca. Gana Franzoya. Ganó Franzoya. Pase atrás para Chapelo. Se había ido esa bola, ¿no? Sí. Así lo marca el señor Marcelo Aumente. Sí, se fue. Se fue. El tema es este. A San Lorenzo lo están complicando y mucho por este sector. Las pocas veces que se tiró Franzoya intentó y desequilibró. Recordamos lo de Pérez. Canemán solo no puede. Bordagaray pierde la marca en forma frecuente. Y por allí encuentra un hueco a Unión para trabajarlo por derecha al partido. Y mirá la que le quedó a San Lorenzo. Sacaba esa pelota por el medio. Bruno la terminó peinando al tiro de esquina que favorece a San Lorenzo. Pero por eso va Kalinske. Se acerca Alvarado. Va Nico Bianchi. Por supuesto, esperando a Estracualurzi. Y también va Canemán. Se defiende casi toda Unión. Deja para una posible contra y salida rápida a Andrés Franzoya. Vendrá el pelotazo de Ruiz. La puede Pérez. Sigue el peligro. Le queda otra vez a Ruiz. De cabeza sacaba Bruna. Ruiz con una media chilena metiéndola para Estracualurzi. La baja Denis. La saca Donet. No puede Bufarini. Va a ganar esa pelota Montero. Bufarini. Alan Ruiz. Se viene San Lorenzo. Sacaba el bombazo Ruiz. Saqué desde el arco para Unión. Otra vez Ruiz tomó la pelota. En zona tradicional de los enganches. A las espaldas de los volantes. Llegó a estorbar Correa sobre el cierre. Pero otra vez se encontró los espacios. El ex gimnasio Esgrima La Plata. En una zona en donde a Unión lo han complicado. Le han encontrado muchas veces el hueco por ahí. Se vive en toda la Argentina este empate entre Unión y San Lorenzo. Se viene Ruiz. Vino para Denis. Corta. Bienchi. Ganaba Alvarado. No había falta sobre Chapelo. Dijo Lunati. Otra vez Pérez. Ahora sí. No. Sí, sí, sí. Infracción de Ruiz. Y en todo el país. Atento a este gran partido por la fecha 15. Por ejemplo. En Manzano Amargo. En la provincia de Neuquén. O en Maciá. Aquí en la provincia de Entre Ríos. Todo el país, ¿no? Está cómoda para darle Bianchi. Bianchi de Unión. Bruno. Bruno Félix. En el área. Chiappelo. Se mueve también Moreno. Se acerca Montero. La pelota para el sector de Franzoya. Ganaba Kahneman. Rebote de Mercedes. Sale Pichi rápido como Farini. Esperando por el medio Kalinsky. Se va acomodando San Lorenzo que quiere irse al descanso. Ganando este partido. Lo ganaba 1 a 0. Con gol de Stracoalurzi. Lo empató Franzoya para Unión. Se viene Prósperi. Pica Bufarini. Meteo centro para Stracoalurzi. Bianchi al tiro de esquina. Será desde la derecha para los de Pichi. En 33 minutos hay que anotar la primera proyección. La primera vez que la dupla Prósperi y Bufarini proyectan por su sector. Y terminan la jugada con un centro interesante. Bufarini para entrarle. Se mueve Kahneman. En la marca de Stracoalurzi está Correa. Una estampilla que lo persigue. Y está Stracoalurzi. Señoras y señores. Ahora sí. Saque desde el arco. Lo que marca Pablo Lunati. Lunati se apoyó en Noguera. Noguera le dio saque de arco. Pumpido. Lo mira a casos metros del banco de suplentes en el consultorio del antidoping. Tras las rejas. Tercera vez decía que lo expulsan a Pumpido en el campeonato. En el banco de San Lorenzo reclamaban tiros de esquina nuevamente para el ciclón. Sí. Estuvo dudosa la cosa. Esa fue la sensación que quedó. Que después del calzazo el jugador de San Lorenzo pegó en el hombre de unión. Fran Zoya. Lo va a encarar a Nico Bianchi. Fran Zoya. Y va Alexi Huracán. Jugando por el medio. Rápido para Pérez. Pérez que le toca para Doné. Se viene Matías. Bueno, maniobra de Matías. Pasó entre dos. Gran jugada. La puso al fondo para Moreno. Quiere bajarla para Chiapelo. Desde el loco Migliore. Ya nochecita en Santa Fe, señoras y señores. Estamos viendo Unión 1. San Lorenzo 1. Pero hoy a las 21.15. Quilmes y Vélez. El líder. Frente al cervecero con los relatos de Jorge Barril. Los comentarios de Fernando Salceda en la pantalla de fútbol para todos. Juega el líder Vélez. Bercier. Bianchi. Morino. De primera para Bruna. Este la pone para Fran Zoya. Atento, Bianchi. Morino. Jugando para Andrés. Y aquí está Fran Zoya. Marca Bufarini. Nico Bianchi buscando los tracos a Lurzi. Correa que no puede. Atención que acompaña a Ruiz. Le hizo bien el tracos a Lurzi. Va picando solito por el izquierdo a Bordagaray. Y no. Fabián se viene en tres de San Lorenzo. Por atrás aparece Bufarini. Se defiende Unión. La saca Pérez. De buen partido. Habrá tiro de esquina que corresponde a San Lorenzo. Termina en un córner. Pero la contra era importante. Se le fue largo a Bordagaray. No pudo clarificar esa jugada. Ya bajó Chiapelo. El alto delantero de Unión. Para dar una mano en defensa. Cubriendo el primer paro de Perafán. Se mueve Kahneman. Hace lo propio. Estraco a Lurzi. Vino para Denis. Pegaba en Correa. Le va a quedar a Ruiz otra vez. En la marca Montero. Lo carga Ruiz. Se queda con esa pelota. Alan. Chiapelo se la regala Bordagaray. Bordagaray. Preparen a punten. Tiro de esquina. Rosaba en un hombre de Unión. Y otra vez Valgaucho a buscarlo. Rechazo imperfecto. O rechazo como no marcan los manuales. Al medio nunca. Casi gol de Bordagaray. Malentonado por la victoria. Antolboi lo quiere ganar San Lorenzo. Que trajo buena cantidad de público a Santa Fe. Se mueve Alvarado. También está Nico Bianchi. Viene el centro de Ruiz Pérez. Iba a buscar con la cabeza Pérez. Y con la pierna Kahneman. Por eso hay acción que favorece a Unión. Pide tranquilidad Pablo Lunati. Así que ya cobré. Dice. Esperen. Ya está. Contame un poquito más de quienes quedaron dando órdenes en lugar de Pompido Pulsado. Después de la opinión de Marcelo. Esta es la reiteración. Fue con la pierna arriba. Kahneman. Jugada peligrosa. Y el tiro libre en el área. Este es el rechazo de Chapelo. Al medio Bordagaray se acomodó. Sacó un buen remate. Apenas abajo. Rosó en Donet. Se le desvió el arquero. Salió muy cerquita del palo. A Montero le pedían que juegue bien, pero bien abierto. Y a Tarrito Pérez. Ojo que van todos los centros al primer palo. Y Pizzi Diego. Va y viene. Camina para un lado y para el otro. Franzoya. Jugando para Montero. Espera a Chiappelo. Por atrás aparece Moreno. Sigue Montero. Busca pase. Franzoya. Lo encaró y lo ganó. Le ganó Alvarado. Es buena frente a Kahneman. Franzoya abajo. Ahí está. Metía esa pelota Donet cuando aparecía. Nico Bianchi la saca por un costado. Se embarentó. La Unión lo quiere ganar en este primer tiempo. Está empatando 1 a 1. Montero. Está el cuerpo Kalinsky. Le queda otra vez a Andrés Franzoya. Y a él de frente a Bordagaray. Montero la pone mal. Es para San Lorenzo. Otra vez el sector izquierdo de la defensa de San Lorenzo. El derecho del ataque de Unión. Franzoya en una buena acción individual. Primero lo limpió Alvarado. Después a Kahneman. El centro atrás. Por poco se salvó San Lorenzo. Que otra vez volvió a sufrir por ese sector. Pero esta vez no porque dejaron ningún hueco. Por la acción individual de Franzoya que limpió a dos defensores. Obligado con el pie. Estaba Perafán. Salía bien el arquerito de Unión. Ahí está Mercier. Es intenso el partido. Muy intenso. Se vive como si fuera el único, el último de sus vidas. En casa. Por supuesto aquí en la cancha. No para de caminar Pizzi. Para un lado y para el otro. Los límites del corralito que tiene en cualquier momento llegan. Rosario, Rafaela. No para de caminar. Y el gesto es realmente lo pueden decir también. Sí. No está conforme. Pelota para Kalinsky. Espera Bufarini. Lo persigue Moreno Bufarini. Controla sin inconvenientes con la mirada Perafán. Podés proyectar todo lo que quieras. Pero si la jugada la terminás así. Es muy difícil. Salvo Alan Ruiz. El resto y lo que nombrábamos anteriormente de Kalinsky. Hay muchas imperfecciones a la hora de hacer circular la pelota. No hay dos o tres pases consecutivos para poder alimentar bien a Estracualursi. La intención está en abrir la cancha. En jugar por los costados. Pero si se la dan a los contrarios es muy difícil. Kahneman. El que busca es Alvarado. Le va a quedar a Moreno. Moreno descargando mal para Bruna. Le queda a Denis. Estracualursi, autor del primer gol del partido. De penal sobre Kalinsky. Cambió por gol Estracualursi para San Lorenzo. Que lo ganaba 1 a 0. Después lo empató Unión con el gol de Franzoya. Muy pareja la posición de la pelota. 50,5 para San Lorenzo. 49,5 para Unión. Creo que el partido está así. Parejo con las imprecisiones muy parecidas. Y con dos equipos que le cuesta mucho jugar. Ganó Ruiz. Atención que se viene Alan. No puede Maidán. Ahora sí. Complementa Bruna. Son en las campanas del ocaso, señoras y señores. 40 minutos y medio del primer tiempo. Empata 1 a 1. En Santa Fe. Esperábamos así el partido. Bruna. Se viene Bruna. Lo comió Mercier. Anticipó bien el Pichi. Carman. Le va a los argentinos otra vez. Mercier. Kalinsky. Lo hablábamos en la previa, ¿no, Marcelo? Un partido muy estudiado de ambos lados. Y cuidándose. Cuidándose. Atentos. Sí, además, la intensidad, los nervios, lo que ocurrió en los primeros minutos ha calentado el clima. Y el partido es intenso por todo lo que se juega. Borda Caray. Se viene Fabián. Espera Kalinsky, que está libre. Prefiere ponerla para Bufarini. Intenta, pero hay posición adelantada de Julio. Bueno, convengamos que más allá de las cuestiones técnicas y las cuestiones tácticas, hay una cuestión y una presión psicológica. Este es el pelotazo y estaba habilitado Bufarini. Lo tomó saliendo al defensor de Unión, que salió tarde y que se tomaba la cabeza, me parece, porque se dio cuenta que se había mandado una macana. Bueno, lo que decíamos, la cuestión psicológica de lo que se juega también influye a la hora de las imprecisiones, al margen de las limitaciones técnicas que pueden tener cada uno, ¿no? Presiona el CHAP, lo saca Nico Bianchi. Kalinsky. El partido está 1-1. Había mano, ¿no? Infracción anterior de Correa. Sobre Denis Estracualurzi. Señoras y señores, estiro libre para San Lorenzo. 42 minutos. Alvarado. Juega rápido con Enzo Kalinsky. Prosperi. El primer y rápido para Denis. Atención, que está en posición adelantada. Respondía bien Perafán por las dudas. Si no lo habilitaba Pérez. Mirá la sombra, mirá las sombras. Creo que las sombras son determinantes en este caso. No, no era Pérez. Me parece que era Correa mismo el que lo habilitaba. Para mí, la misma línea que el defensor. Estaba habilitado. 0-2 para Noguera. Sale Perafán. Lo va a buscar a Chiapelo. La peina para Franzoya. Salía. Kalinsky. Presiona Donet. Le hizo bien Enzo. No pudo Correa con Denis Estracualurzi. Sibianchi. Es pifia a Canemar. Le queda a Franzoya. La pide Chiapelo. Sigue Franzoya. La pide Chiapelo. Ahí está para Chiapelo. No la pudo parar. No la pudo parar. Lo pasó a la pelota. Estaba Miglione. Se lamenta el pibe. Bufarini que la pone para Mercier. Intenta la contra San Lorenzo. Peca en Correa. Es otra vez de Unión con Maidana. Pierde frente a Bufarini. Traban, duro, fuerte, abajo. Es para Unión. Con el gol. Con la acción que dejó cara a cara un compañero con el arquero. Y con un par de acciones más hay que decir que Franzoya es lo más destacado de Unión. Y no sé si no del primer tiempo. Maidana. ¿Y Kalinska en San Lorenzo? Sí. Y un poquito de Alan Ruiz. Pero muy a cuenta gotas. Apareció por allí. Kalinska es el jugador que tiene más claridad a la hora de querer jugar la pelota. De intentar jugarla. Se va a recuperar un minuto, compañeros. Hace 27 partidos que Unión no se retira ganancioso en un primer tiempo. Desde marzo. Todo un dato, ¿no? ¿Y qué repasamos de San Lorenzo, Diego? Que todavía no pudo ganar de visitante en este torneo inicial. Las tres victorias que cosechó fue jugando de local. Isa, muy bien esa pelota, Prosperi. Bufarini que no. Es para San Lorenzo. Había sacado esa pelota, Maidana. Ahí va Julio. Mercier pegaba en Bruna. La va a buscar Kahneman. Se viene San Lorenzo sobre el final del primer tiempo para ganar en esta etapa. Por ahora está 1 a 1. No pudo Kalinska. Ganaba Bruna. Va a trabar con Mercier. Pero sin embargo le queda esa pelota, Maidana. Entraron fuerte. Mercier. Fue a buscar. El segundo ha amonestado Mercier en San Lorenzo. El otro es Tracualursi. Qué duro fue Mercier, ¿eh? Durísimo Mercier. Otro que estuvo más cerca de la roja que de la amarilla. ¿Vamos a repasar el gol de Unión? A ver. Si apelo. Había descargado ya una pelota. Hacia afuera. Otra vez. El pase de Onén. Fíjense a las espaldas de los zagueros y el sector izquierdo de la defensa. ¿Cómo pierde la marca ante la proyección de Pérez? ¿Cómo la pierde Bordagaray? Muy cerrado para mi gusto. Se viene Unión. Atención que va buscando por aquel costado. Sin embargo, le va a quedar esa pelota. Alvarado marcando. El tiro de esquina que corresponde al Tatengue. Que lo busca sobre el final de esta primera etapa. Comenzó ganando San Lorenzo. Un a cero con gol de Estracualurzi. Lo empató Franzoya. Estamos en la fecha 15. Intenso partido tenemos en la pantalla de fútbol para todos. Este torneo inicial evapero en la Copa Evita Capitana. Para todo el país lo va a buscar Unión. Con Correa, con Maidana. Se mueve Chiapelo. Pelota para Bianchi. Atención, Bianchi. ¡Bianchi gol! ¡Bianchi gol! ¡Bianchi gol de Unión lo iba a buscar Bianchi. Apareció solito y solo por atrás. Estaba Bianchi. Apareció el pibe Bruno Félix. Y lo grita. Resurge. Unión lo dio vuelta. Lo gana sobre el final del primer tiempo. Unión 2. San Lorenzo 1. Bianchi lo hizo. ¡Bianchi gol! ¡Bianchi gol! ¡Bianchi gol! Esta es la acción. En la previa al córner. De aquí viene el córner. Gana Correa. El que gana Correa la saca de la zona donde marcaba San Lorenzo. Y el remate de Bruno Bianchi. Termina desnivelando el marcador sobre el final del primer tiempo. En una jugada en donde sacaron de la zona donde marca San Lorenzo esa pelota que fue peinada. Y absolutamente libre apareció Bianchi. Otra distracción en el fondo de San Lorenzo. Lo pone abajo en el marcador. Arriba la busca otra vez Bianchi para sacar ahora en posición defensiva. Barquera Bordagaray. Intenso partido tenemos en Santa Fe. Partido que va a buscar Mercier. Kalinsky. Estracua Lursi. Se muere el primer tiempo. Mira el cronómetro. Lunati, señoras y señores. Ya no hay tiempo para más. En esta primera etapa en la pantalla de fútbol para todos. Lo está ganando Unión 2 a 1. Primero en tiempo de recupero. Al minuto y medio de recupero lo hizo Bruno Bianchi. Al segundo, el primero lo había hecho François. Empatando el partido que había puesto en ventaja San Lorenzo a través del penal de Denis Estracualurzi. San Lorenzo pagó muy caro los errores defensivos que cometió en las dos acciones. En una, jugada en movimiento. En la última que veíamos, en una pelota parada, en donde otra vez una distracción hace que Bianchi aparezca solito para poder pegarle en la puerta del área. 2 a 1 para San Lorenzo. A pesar de que tuvo más la pelota, 51,2 contra 48,8. Dos situaciones de gol para cada uno. Ocho faltas cometió Unión. Nueve San Lorenzo. Dos tarjetas amarillas por bando. Montero y Emanuel Moreno por Unión. También Mercier Estracualurzi por San Lorenzo, que además tuvo dos fueras de juego. Gana Unión 2 a 1 en un partido intenso. Desprolijamente jugado, pero intenso. Tiene de todo y seguimos en Santa Fe con esta victoria parcial de Unión frente al Cuervo.